El show no pudo continuar. Poco a poco las butacas se fueron quedando vacías hasta que fue suspendido el espectáculo a causa de la pandemia de COVID-19. El circo del miedo bajó el telón en León. Llegó a finales de enero a la esquina de Adolfo López Mateos y Chichimecas, pero las luces de la pista tuvieron que apagarse a mediados de marzo. Sí ha sido muy complicado la verdad, pero gracias a Dios la gente nos ha apoyado. Aquí en León la gente es muy buena. No hay para dónde moverse y para donde uno se quiera mover pues no hay dónde trabajar. Y si Dios quiere pues aquí vamos a empezar nosotros a volver a empezar. Ya que pase todo esto, aquí vamos a empezar. Pues ya la gente ya no venía y cosas así pues nos hicieron quedarnos un poquito más porque no había también para viajar más lejos porque íbamos a viajar más lejos todavía y ya no nos suspendieron también a dónde íbamos. Los ahorros se terminaron pronto y alimentar a los 14 niños, 36 adultos y 5 adultos mayores que integran el equipo, sin dinero, sin trabajo y lejos de casa se ha vuelto muy difícil. Por eso agradecen los víveres que las personas les pudieran donar. Son tiempos difíciles, lo saben, pero confían en salir pronto de esta. Por eso siguen ensayando sus actos y ponen su mirada en el fin de la cuarentena para reanudar sus presentaciones en León. Sí, ensayan. Los muchachos practican aquí en las tardes, ya que baja más el calorcito. Practican a los niños, adultos, o sea, pues activarse y aguantar en casa. No extrañan al público. Sí, la verdad sí extrañamos los aplausos. ¿Sí? Sí. Luis Alberto Martínez, Zona Franca.